Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Cortocircuitos en mi cerebro Explotan gritos que se mezclan Tres mil reproches en un solo segundo Esto no hay Dios ya, que lo aguante, aguante, aguante Puertas atrapando la solución, ya no existe tregua, no hay rendición Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Cada uno reina la habitación, sexo en la mirada, punto de unión Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Cuerpos en guerra, que se entremezclan Confusos labios que se buscan Aún lo que suceda, aquí se queda Tierra de nadie, siglo, viento, eterno, eterno Cuertas atrapando la solución, ya no existe tregua, no hay rendición Tú y yo, 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 tú y yo Con tu quiemonos en la generación La locura será nuestra ley Vuelvas atrapando la solución Ya no existe fe cuando hay rendición You and I You and I Cada uno reina la habitación Sexo, la mirada, punto de unión You and I You and I Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh